¡Jum jum! ¡Jum jum! Venga Veo la X, por ejemplo y la sustituyo aquí Pareciera de antes y me ha quedado una 28 al cuadrado Entonces el cuadrado es 764 ¿Vale? Y ahora el mínimo múltiplo es i cuadrado y me queda 764 más i cuarta Igual a 65 i cuadrado Te queda una ¿Cómo es? B cuadrado A 49 y 16 Con lo cual las soluciones son i cuadrado Llevo la 49, sería más o menos 7 Y cuadrado igual a 16, sería más o menos 4 ¿Vale? Todas las soluciones serían de 28 entre 7 Queda más o menos 4 O sea, son el mismo par de soluciones entre 4 más o menos 7 Esto iba a ser un papelito ¿Qué pasa?